Es la una y media de la mañana del 2 de enero de 1859. El aire huele a sudor, a ansiedad, a cigarro, huele a grilla y a mierda de caballo. Los conservadores tiraron a su propio presidente, el general Félix Zuluaga, porque ya no le servía. La junta electoral está reunida para votar al nuevo presidente interino de la república. 147 delegados, llámese militares, caciques regionales, políticos, sacerdotes, llegaron desde ayer. Una buena parte ya se tuvo que regresar. Hay una guerra allá afuera. Así que, ahí están, pactando. El resultado de las actas es el siguiente. Don Manuel Robles Pezuela, 46 votos. General Miguel Miramón, 55. Con 27 años, Miguel Miramón es el presidente más joven de la historia mexicana. Pero hay un largo camino entre la elección y la toma de posesión. Soy Sergio Muñoz y este es otro episodio y otra temporada de la Guerra de Reforma. Gracias por ver el video. Manuel Robles Pezuela no se esperaba que le comieran el mandado. El mes pasado, todo apuntaba que iba a tomar el poder con su llamado plan de Navidad, cuando él mismo le comió el mandado al plan de su amiguito, Miguel Echegaray. El que a hierro mata, a hierro muere. Ahora la junta electoral, que él mismo organizó, vota presidente a otra persona. Hace berrinche de quererse ir de la capital, pero la misma junta le dice, Ch, 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 ¿a dónde papá? No, el general Miramón apenas viene de regreso. Y de mientras tú te tienes que quedar a tener el desmadrito que hiciste. Además, no saben de qué sea capaz Robles Pezuela ahorita que perdió. Y al enemigo tienes que tenerlo donde lo puedas ver. Ahí, sentadito como florero, en Palacio Nacional. Concepción Lombardo de Miramón despierta toda espantada en la madrugada del 4 de enero. Por todo San Luis Potosí repican campanas, truenan cañones, suenan tambores. Su criada entra a decirle que su esposo ha sido electo presidente de la república. Conchita, una chamaquita de 23 años en una ciudad que no conoce y ya embarazada, no sabe ni qué responder y se pone a llorar de la emoción. Al otro día llega desde Guadalajara una carta de su esposo. Hoy todo ha cambiado. México me ha nombrado presidente de la república. Y le indica que viaje a Querétaro para que ahí se encuentren y lleguen juntos a la capital. No sin antes también decirle, Adiós mi vida, vive tranquila por la suerte de quien te ama. Miguel, Guadalajara, enero 5 de 1859. Al mismo tiempo hay una realidad. Miguel Miramón es general en jefe del ejército conservador y no puede descuidar a media guerra el frente de batalla por irse a grillar a la retaguardia. Hace unas semanas destrozó el ejército liberal de José Santos de Goyado. Hace unos meses desinfló el ejército del norte de Nuevo León, Coahuila. Quedan algunas milicias de norteños metidos en Michoacán, unas más en San Luis Potosí, en Zacatecas, que sí, son fieros, son cabrones, pero la realidad es que no hay una fuerza liberal consolidada que iguale a la conservadora. Es el momento de juntar municiones y caer sobre Veracruz, capturar a Benito Juárez y todo su gabinete para acabar la guerra de una vez por todas. Los liberales que apoyan a Juárez y la constitución de Ayutla aprovechan que el enemigo está con sus grillas en la Ciudad de México y las milicias de Ignacio de la Llave toman Jalapa y Córdoba replegando al enemigo hasta Orizaba. Veracruz está a medio invierno, en días que alternan entre vientos del norte y calores de la chingada. Desde el primer puerto del país, el presidente Benito Juárez se ha dedicado a hacer tiempo y lanzar buenos madrazos mediáticos cuando el enemigo se equivoca. En el puerto de Veracruz encuentra un agente que por su alto mestizaje entre españoles, criollos, mestizos, negros, indios y lo que se deje, hay una mayor tolerancia que él no había encontrado en la Ciudad de México. Pasa sus días viendo lo que redacta Guillermo Prieto, el poeta que lo salvó de que lo fusilaran, hablando de política con Melchor Ocampo, su compañero en Nueva Orleans cuando Juárez vivía de enrollar cigarros, echándose el café con el gobernador Gutiérrez Zamora. El periodista Rafael Sayas es un niño cuando ve al gobernador y al presidente caminando por el Zócalo de Veracruz y dice que la escena era una estatua de bronce junto a una de mármol. ¿Hasta qué punto está ahí echándole salsa a su recuerdo? No lo sabemos. Pero sí debió haberse muy vaciado Juárez, todo chaparrito y morenito, junto a Gutiérrez Zamora que era un manganzón pelirrojo. El licenciado Benito Pablo Juárez García empezó cuidando cabras en el campo de Oaxaca. Y hoy, lo que sea de cada quien, por el estudio, el esfuerzo, las mañas y la suerte, el gobernador criollo de Veracruz le está hablando de usted. Que lo quite quien pueda. Porque la constitución liberal dice que a él le toca la presidencia y él, dicen, es un chisme, no se va a mover. Veracruz está bajo control constitucionalista y el puerto es una olla de enfermedad, calores y terquedad. Lo sé muy bien. La sede del gobierno liberal solamente va a caer ante un enemigo que le aviente todo lo que tiene. El general Miguel Miramón sabe que tiene que resolver este tema y además establecer su propio gobierno en la Ciudad de México. Es lunes 10 de enero de 1859 en Guadalajara. La instrucción de Miramón es que Leonardo Márquez se quede en Jalisco como gobernador. No porque le tenga toda la confianza porque es cero, sino porque sabe que para controlar al Bajío se necesita una mano dura. Y Márquez es un reconocido hijo de la chingada. El vato cuelga cuerpos de los árboles y ahí los deja hasta que se caen a pedazos y los zopilotes los agarran en el piso. Entonces Miramón dice, pues que se quede Márquez cazando liberales como tanto le gusta y de mientras yo alcanzo a mi mujer para entrar a la Ciudad de México a arreglar todo el problema. Están viendo todo ese tema y en eso empieza a oler a quemado. ¡Chingue su madre! Una explosión. Se para todo mundo. ¡Otra! ¡Otra! Todos ven qué es lo que está pasando y en eso... En el Palacio de Gobierno, en Guadalajara, está acuartelado un batallón entero de infantería, otro de artillería, un ala que es el penalito con 400 presidiarios, los empleados. Y recuerda, lunes 10 de enero, Palacio de Gobierno está lleno de toda esa gente de todo el Estado que tenían pendientes y les dijeron en enero sin falta. Pues ahí estaban todos. Pero resulta que en el centro de Palacio de Gobierno también se guarda la pólvora. Y algo pasó. ¿Algún pendejo prendió un cigarro? ¿Alguien se le cayó la vela, el candil? ¿No taparon bien un barril? No se sabe. El chiste es que en segundos, Palacio de Gobierno desapareció. Enseguida toda la gente de la ciudad y la tropa se avienta a apagar el fuego, a ver a quién se rescata, a levantar escombro, donde solamente se encontraban cadáveres horriblemente aplastados, miembros por todas partes esparcidos, entre los lamentos de las personas que buscaban los cuerpos de sus deudos o amigos, de los centenares de muertos que se extraían, pocos eran los que podían identificarse. Unos por haber quedado los cadáveres completamente desfigurados, y los más, por ser los restos de soldados desconocidos, venidos recientemente a Guadalajara desde lugares lejanos. A los tres días de trabajo, la fetidez que salía de las ruinas era insoportable. Guadalajara, que apenas, apenas se recupera del incendio y el saqueo del año pasado, ahora apesta a cientos de cadáveres pudriéndose bajo los escombros. Los generales Miramón y Márquez, con sus cercanos, al estar despachando en los altos de Palacio, alcanzan a apelarse porque se avientan por la ventana. O sea, instantes de que el mismo suelo de donde ellos estaban, también se colapsara. No se murieron de milagro. Y no tienen tiempo ni de tallarse el madrazo que se dieron al caer, porque tienen que poner orden. La gente ya está una encima de la otra. Se culpa a los liberales de haber reventado una mina de polvo, una bomba, pues. Y los culpan porque en octubre pasado, precisamente así, reventaron toda la calle de Santiago. Se hacen unos peritajes al madrazo ahí que medio se contradicen. Y al final, Miramón sale a decir que fue un accidente en el almacén. Mucha gente no cree la versión oficial y para ellos, a Palacio los reventaron los pinches liberales. Miramón se sacude el polvo, deja a Márquez a cargo del Bajío, tal y como se planeaba, y parte hacia Querétaro para seguir con sus planes. El joven, el joven macabeo, como le llaman los mochos, tiene un dilema enfrente. Desde el año pasado, él es general en jefe a nombre del plan de Tacubaya. Y el presidente de la república, de acuerdo al plan de Tacubaya, su presidente, es Félix Zuluaga. El plan que ahora lo está nombrando es el de Navidad, que levantaron Robles Pesuela y la tropa desobediente de la Ciudad de México. Entonces, el dilema es no tomar el poder, sino tomarlo de quién. Él dice, él dice, a ver, ¿cómo me hago presidente sin reconocer ni darle autoridad al chingó gordo intrigoso de Robles Pesuela y su tropa levantada? Si recibo la presidencia así como me la quieren dar, le estoy dando validez a su cuartelazo. Y así no pueden ser las cosas, porque se está dando un mal precedente y estos desobedientes no son nadie para andarme nombrando a mí. Robles Pesuela le ha estado mande y mande cartas, hasta le mandó su nombramiento bien bonito y todo, pero Miramón le ha cepillado toda la correspondencia. Por fin llega a la Ciudad de México el 23 de enero, su carroza rodeada de gente con la mejor porra que se puede tener en el siglo XIX, las campanas de todas las iglesias. El vato es una celebridad. Todo el año pasado nada más se ha escuchado sus victorias por aquí, por acá, por acá, por todo el país. Se ve con Félix Zuluaga, el presidente derrocado, su padrino de bodas, y se ponen de acuerdo. El 24, en el castillo de Chapultepec, los dos inventan una ceremonia de restablecimiento del orden legal, en que dicen, plan de Navidad, no sé, ¿de qué hablas? Eso no existe. Aquí el presidente es Félix Zuluaga. Y Félix Zuluaga, como presidente, decreta que puede nombrar, en casos extremos, un presidente sustituto. Para que, curiosamente, el 29 de enero, Félix Zuluaga pida licencia del cargo, tras haber nombrado como su presidente sustituto, al general Miguel Miramón. Y con eso, los tacuballistas dicen a los del plan de Navidad, a ver, hijos de la chingada, aquí las cosas no se hacen como ustedes se dicen, y somos soldados, y aquí no se va a andar premiando la desobediencia. Los miembros de la llamada junta, en la que estuvimos hace rato, al ver que Miramón está exactamente donde ellos querían, pero sin deberles nada, solitos hacen fila para besarle la mano. Pero, todo se acomoda en su lugar, y la política sigue con su curso. El presidente Miramón pacta con la iglesia para obtener recursos, porque si bien la iglesia católica ya está harta de soltarle lana a los conservadores, pues tampoco es como que tienen alternativa, o sea, estos les podrán sacar lana, pero los de enfrente les quieren quitar hasta la cocina. Miramón toma préstamos forzosos del arquidiócesis, y con esa lana arma a sus hombres, prepara sus adorados cañones, compra agua, pan, tortillas, y el 15 de febrero, a la salida de la ciudad de Los Palacios, se dirige a 5.000 hombres, que llevan 46 piezas de artillería, 123 carretas, y les dice, soldados, van a emprender la grandiosa obra de reducir al orden la ciudad de Veracruz, último baluarte de los enemigos de la religión, de la tranquilidad de la república, de todo principio de sociedad. Mis amigos, yo confío que el omnipotente que hasta aquí nos ha favorecido con la victoria, nos la concederá una vez más. Soldados, viva la religión, viva el ejército. 5.000 hombres marchan hacia el puerto de Veracruz. Las tropas del general y las tropas del licenciado se preparan para decidir su destino en la puerta de México. Pero eso es en otro episodio de la guerra de reforma. Sosiegate, y hasta pronto.